Bueno, con el Chapo Guzmán, fíjate que Estados Unidos va a estar en estos días a lo mejor llegando a un acuerdo o llegando a un acuerdo con él y la condena no vaya a ser de tantos años con él, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene información muy importante de personas que, haz de cuenta, puede llevarse vulgarmente, se diría entre las patas, como entre expresidentes y personas de Estados Unidos, ¿eh? Así que el Chapo, para el Chapo se ve que viene como un acuerdo o algo en cuestión de su condena de prisión, a lo mejor no va a ser los años que le están marcando, ¿ok?